Yo como crey no me equivoqué, y ese es mi vida. Moven querida, ese alumno ya lo querré. Y todavía, el valor de solas, ¿qué más dónde es tu día por ser? Y el más tan en tu casa, ¿qué es la parte de la ventaja hoy en día? Yo como crey no 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 crey. Yo como crey no 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 crey Si me matan a guarayo, que me maten al carro, oí que... Oí que me matan a guarayo, que me matan a guarayo, oí que... La vida, la hipótesis, y toda vida el valor me sobra. ¿A dónde estudia tu ser? ¿Y más tan en sus brazos que me maten al cabo y qué?